¿Qué pasó? Estaba comprando mi traje y recibí su llamada. Emilia, ¿estás bien? Dime que estás bien. Pues, ya vino el doctor y dijo que mi mamá está bastante estable. Pero, digamos que lo que pasó no es tan grave, sino que algo un poco sorpresivo. Pero, ya dígame, ¿qué pasó? Pues, digamos que... ¿vamos a ser papás? ¿Qué? ¿En serio? ¡Es una noticia increíble! ¡Qué alegría! ¡Vámonos a casa! ¡Lo mejor es que llevemos a mami a descansar!